Bueno, vamos a echar un ratico de médico, vaya, a ver, por cierto, me he dado cuenta que de médico tengo dos cargadores. Tutorial. Bueno, no puedo curarlo. Walking Simulator. Eso no es nuestro, ¿verdad? Ah, sí, sí. Uh, qué miedo. Mi primer herido. Mi primer muerto. Me parece que esto promete, que supone que hay gente aquí. A ver, un herido. Eres mía It's mine, it's mine, it's mine Ah, no, si este lo que está es jodido Un, uno, levantado Ah, vale, porque la branda en la cabeza Vamos a hacer una cosa Voy a curarme yo Y a este lo he jodido con el humo Vale No me la jodáis, tío Uff Yo creo que hay un tío aquí cerca Otra vez Otra vez Por los pies me estaba dando Venga Vete, vete Truman, no mueres Voy a ayudar Si no me matan Si no me matan Cúrate o curas tú Voy a estar yo ahí No sé si la chacha tampoco Otra vez Wey, Truman Reviviendo Otro No, no me matan No 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 What the fuck is the role Volvemos al red, ostia, tomacito Wait, wait, I'm Eric Pedazo de horror este ¿Muerto o no? Si Ostia ¿Linclair Funker? Que frustro Bueno, vamos a ver Ahora, si No, vamos a perder eso Lo vamos a perder No, perfecto Ok Porque No creo yo que Vaya a poner escena aquí Estamos jodidos Bueno Vuelta al ruedo Pronto se va a acabar el video Pronto se va a acabar Menuda Menuda puta mierda de rol Esta, de médico Tienes un juego No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Jujuuu Bueno A ver Faltadito es lo alto, faltadito es Venga, vamos Intentar hacer que no tenga que revivir Winston, stay alive, Winston Puff Tu no la diñez Mac, wait I'm going to you No La maldita frustracion de este rol, no tiene nombre Así que, se finí No puedo más O sea, no he matado He matado a uno No sé cómo ni cuándo Winston Winston, Winston, Winston Winston, man, I'm medic Help me Winston Winston, help me, man You're medic, you have to revive people Thank you Vale Eso Ha estado guay Ha estado guay Pero me sigue sin gustar este error Ah, hay uno Fin Gain over Lo hö que es Joder É ir No